Escupiendo a tu corazón Escupiendo, escupiendo a tu corazón Toda mi vida soñé con vos, por eso te dedico a esta canción Todo lo que quiero es estar con vos, toda mi saliva es para vos Escupiendo, escupiendo a tu corazón No quiero dinero ni una mansión, lo único que quiero es estar con vos Te regalo mi perro, llématelo, pero no te vayas por favor Escupiendo, escupiendo a tu corazón Escupiendo, escupiendo a tu corazón ¡Ey, ey! ¡Escupiendo! Te olvido la letra, mi vida que soy Te olvido de todo, mi amor, lo de vos ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Escupiendo! Escupiendo, escupiendo a tu corazón Escupiendo, escupiendo a tu corazón Escupiendo, escupiendo, escupiendo a tu corazón ¡Gracias!